Vamos a abrir la Biblia hermanos en el libro de Éxodo El libro que hemos estado estudiando Nos encontramos ya en el capítulo número 12 Y vamos a leer el pasaje que corresponde en la continuación De este estudio que estamos llevando Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 12 Del versículo 29 en adelante A medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios Desde el primogénito del faraón en el trono Hasta el primogénito del preso en la cárcel Así como a las primeras crías de todo el ganado Todos en Egipto se levantaron esa noche Lo mismo el faraón que sus funcionarios Y hubo grandes lamentos en el país No había una sola casa egipcia Donde no hubiera algún muerto Esa misma noche mandó llamar el faraón a Moisés Y a Aarón y les ordenó Largo de aquí Aléjense de mi pueblo Ustedes y los israelitas Vayan a adorar al Señor Como lo han estado pidiendo Llévense también sus rebaños Llévense también sus rebaños y sus ganados Como lo han pedido Pero váyanse Ya que para mí Será una bendición El pueblo egipcio por su parte Instaba a los israelitas A que abandonaran pronto el país De lo contrario decían Podemos darnos por muertos Entonces los israelitas Tomaron las artesas de masa Todavía sin leudar Y luego de envolverlas en sus ropas Se las echaron al hombro Después siguiendo las instrucciones Que Moisés les había dado Pidieron a los egipcios Que les dieran objetos de oro Y de plata Y también ropa El Señor hizo Que los egipcios vieran Con buenos ojos a los israelitas Así que les dieron todo Lo que les pedían De este modo Los israelitas despojaron Por completo A los egipcios Hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar su asiento Por favor Hermanos finalmente Llegamos Al relato De lo que fue La décima De las señales Y esta era ya la señal Definitiva Y final Porque consistía En la muerte De los primogénitos De los egipcios Y como hemos leído Aquí es donde finalmente Faraón se da cuenta Que es inútil Seguir luchando contra Dios Y decide Dejar que el pueblo De Israel se vaya Tal como era La petición Que reiterada A veces Moisés Le había hecho ya A Faraón Ya vimos como Antes Que esta Señal se diera O que su relato Se presente Pasamos por Tres secciones En este capítulo 12 En la primera era La explicación De como debería Realizarse la Pascua La segunda sección Fue Acerca de Los panes Sin levadura Una Fiesta Que Duraría Siete días Contando El primero de ellos Como el de la Pascua Y la tercera sección Era La que vimos La vez anterior Cuando La Celebración De la Pascua Se convierte En una En una ley En una ordenanza Que habría De realizarse Cada año Con esas Introducciones Es que ahora Pasamos A los versículos Que hemos leído Donde Se nos Narra Ya Cómo fue Que se produjo Esta Señal Donde Murieron Los primogénitos De los egipcios El mismo Hecho De Cómo Se produjo Esa Mortandad Indicaba Que era Evidente Que detrás De ella Estaba La mano De Dios Porque uno Podría decir Bueno Quizá lo que Ocurrió En Egipto Es que Hubo algún Brote De alguna Epidemia Y por eso Se dio La mortandad Eso Tendría Sentido Si la Mortandad Se hubiese Dado Generalizadamente O Por lo menos Indiscriminadamente Pero Sucedió Que no Fue así Sucedió Que los Que murieron Eran Solamente Los Primogénitos Nadie Más Falleció Es decir El primer Hijo Nacido De hombre O de animal Siempre Y cuando Fueran Egipcios O los Animales Fueran Propiedad De ellos Todos Murieron Pero el Que era El segundo Hijo No le Pasó Nada Ni al Que era Tercero Cuarto No sé Cuántos Hijos Podría Tener La Familia Egipcia Promedio Pero el Hecho Es que Solamente Moría El Primero El Primogénito Eso Era Evidente Que No se Trataba De una Mortandad Al estilo Del Surgimiento De alguna Plaga Y eso Se sumaba Que era Exactamente Eso Lo que Dios Había Dicho Que iba A ocurrir Porque Moisés Eso fue Lo que le Dijo Al faraón Que los Que morirían Serían Los Primogénitos Y eso Lo que Ahora Ocurre Ese Sería Otro Elemento Que Confirmaría Que La Mano De Dios Estaba Detrás De Esta Mortandad Pero Entremos Al Pasaje Y veamos Lo que Dice El Versículo 29 A Medianoche El Señor Hirió De Muerte A Todos Los Primogénitos Egipcios Desde El Primogénito Del Faraón En El Trono Hasta El Primogénito Del Preso En La Cárcel Así Como A Las Primeras Crías De Todo El Ganado Esta Décima Señal Se Produjo De Noche Y Dice Que Fue A La Medianoche Es Decir Que El Mismo Ambiente La La Oscuridad Hacía Que El Temor De Los Egipcios Fuera Mayor Y También Como Lo Dice El 30 Todos En Egipto Se Levantaron Esa Noche Lo Mismo El Faraón Que Sus Funcionarios Y Hubo Grandes Lamentos En El País No Había Una Sola Casa Egipcia Donde No Hubiera Algún Muerto De La Tragedia Vino Sobre Todas Las Familias Egipcias Porque En Toda Familia Tenía Que Haber Un Primogénito Y Eran Ellos Los Que Estaban Muriendo Entonces Dice El Versículo Que No Hubo Una Sola Casa De Los Egipcios Donde No Hubiese Un Muerto Es decir La Señal Se Dio Exactamente Como El Señor Había Enunciado Que Habría De Producirse Pero Este Tema Hermanos Nos Trae O Nos Plantea Una Cuestión De Carácter Ético Porque Ya lo Mencionábamos La Semana Anterior Y Es De Que Dios Ahora Está Matando A Los Primogénitos De Los Egipcios Y En El Primer Capítulo De Este Libro De Éxodo Estudiamos Hace Ya Meses Pero Lo Estudiamos Que Faraón Lo Que hizo Fue Comenzar A Matar A Los Niños Varones De Israel Dice Que Los Arrojaban Al Río Seguramente El Nilo Para Deshacerse De Ellos Entonces Faraón Fue Un Hombre Que Se Propuso La Matanza De Los Hijos De Israel Pero Ahora Sucede Que Dios Quien Está Matando Al Menos A Los Primogénitos De Todos Los Egipcios Y Por Eso Nos Preguntábamos La Semana Anterior Entonces No Resulta Al Final De Todo Que Dios Se Convierte En Otro Faraón Y Que Lo Mismo Que El Faraón Hizo De Matar A Los Hijos De Los Israelitas No Es Eso Lo Que Dios Está Haciendo Ahora Con Los Hijos De Los Egipcios Entonces Eso Plantea Un Problema De Carácter Ético Porque Entonces Que Clase De Dios Tenemos Es Un Dios Que Es Tan Cruel Como El Faraón Y Si No Es Así Y De Hecho Sabemos Que No Es Así Pero Si No Es Así Entonces Debe Existir Una Explicación De Qué Es Lo Que Realmente Está Sucediendo Y Cómo Es Que Dios No Cae En Una Contradicción A Su Naturaleza Que Sabemos Es Una Naturaleza Santa Es Una Naturaleza De Bondad De Amor De Misericordia De Perdón Pero Y Entonces Cómo Conjugar La Muerte De Los Primogénitos Egipcios Con Lo Que Con El Carácter De Dios Que Acabo De Resumir Hay Que Entender Varias Cosas En Primer Lugar Cuando Se Habla De Primogénitos Nosotros Nos Inclinamos A Pensar En Niños Pequeños Bebés O Niños De Siete Ocho Años Pero Recuerda Que Primogénito No Significa Tener Corta Edad Primogénito Significa Que Fue El Primer Hijo Varón Que Nació Dentro De Algún Hogar Egipcio Esto Significa Que Podían Haber Egipcios Que Tenían Setenta Años De Edad Por Decir Algo Pero Si Era Primogénito Moría Cómo Había Primogénitos De Cincuenta De Cuarenta De Veinte Años Entonces No Eran Necesariamente Niños Como Faraón Si Lo Había Hecho Que Era Recién Nacidos La Orden Era Matarlos Claro Tampoco Podemos Negar Que Hubiesen Primogénitos Egipcios Que Si Eran Bebés Probablemente Ese Día Había Nacido Algún Niño En Un Hogar De Una Pareja Egipcia Joven Y Era Su Primogénito Y Ese Día Murió Entonces La Pregunta Sería ¿Por qué Dios Tenía Que Darle Muerte A Niños Que No Tenían Nada Que Ver Con La Rebelión De Faraón En El Estudio De Las Señales Anteriores Llegamos Hermanos A un Punto Donde Pudimos Ver Cómo Incluso Los Miembros De La Corte Los Funcionarios De Faraón Se Habían Separado Ya De Él No Sé Si Usted Recordará Que Le Dije Que Faraón Se Quedó Solo Ni Sus Asesores Lo Que Hoy Llamaríamos Un Gabinete De Gobierno Ni Ellos Estaban Contentos Con Faraón Ellos Decían Deja Ir A Ese Pueblo Solo Tú No Te Das Cuenta Que Egipto Está Ya Destruido Entonces Como Que La Responsabilidad De De Esa Negativa A Dejar Ir Al Pueblo Recae Sobre Faraón Pero Usted Puede Ver Lo Leímos En El Versículo 29 Que Dice Que El Señor Hirió De Muerte A Todos Los Primogénitos Egipcios Oiga Esto Desde El Primogénito Del Faraón En El Trono El Hijo Primogénito De Faraón Que Podía Ser Un Muchacho De Veinte Años De Treinta No Sabemos No Necesariamente Un Niño Pero Luego Dice Homogénito Del Preso En La Cárcel Pero Uno Se Pregunta Bueno Ese Hombre Egipcio Que Estaba Preso En La Cárcel Que Ingerencia Podía Tener El Sobre Faraón Y Precisamente Por Estar Preso Quizá Él Ni Sabía A Que Obedecían Todas Esas Señales Sorprendentes Que En Egipto Entonces ¿Por qué Ese Hombre Tenía Que Perder A Su Hijo Y Aún Más El Hijo De Ese Hombre Egipcio Que Estaba Preso Que No Solo Era Uno Podían Ser Varios Ese Hijo ¿Por qué Tenía Que Cargar Con Con Un Castigo En El Cual No Tenía Ni Ni Vela Y Quizás Hasta Ignorante Estaba De Las Cosas Que Se Platicaban En El Palacio La Respuesta Hermanos A Esto De Hecho Ya La Adelantábamos La Semana Anterior Cuando Decíamos Que No Era Que Dios Estuviera Matando Literalmente Porque Le dijo A Moisés Dios No le Dijo Mira Moisés Yo voy A pasar Por Cada Casa De Los Egipcios Y voy A matar A los Primogénitos Solo Donde Este La Señal De La Sangre En Los Postes Y En El Dintel No Voy A Entrar Dios No Dijo Eso Sino Que Dios Dijo Que Habría Un Ángel De Destrucción Que El Señor Le Llamó El Exterminador Porque Decíamos Necesitaba Dios De Una Señal En La Puerta Para Saber Que Dentro De Esa Casa Había Israelitas No Necesitaba Señal Dios Conoce Todas Las Cosas La Señal Era Para El Ángel De La Muerte Que Habría De Ser El Ejecutor De Esa Matanza Porque Era un Ángel Y Por Lo Tanto No Tenía Omnisciencia Entonces Necesitaba Una Señal Y Dios Le Dice Mira Ve A Matar A Los Primogénitos Y El Ángel Destructor Dijo Con Todo Gusto Pero Le Dijo Dios Donde Está La Sangre En La Puerta De Las Casas Ahí No Entrarás Y Así Fue Entonces Dios No Es El Ejecutor Y Decíamos También La Semana Anterior Y Esta Es Explicación O La Respuesta Diríamos A El Problema Que Nos Estamos Preguntando Y Es Que Dios Lo Único Que Está Haciendo Es Permitir Que Faraón Coseche Lo Que Él Mismo Sembró Esa Es Una Ley Del Universo Es Una Ley Eterna Que Se Produce En Cualquier Lugar En Cualquier Tiempo En Cualquier Persona Que En El Nuevo Testamento También Pablo La Retoma Y Dice No Se Engañen Nadie Puede Burlarse De Dios Lo Que El Hombre Siembra Lo Cosecha Esa La Realidad Todo Lo Que Nosotros Hacemos En La Vida Lo Recibimos Todo Lo Que Nosotros Hacemos Bueno O Malo Tiene Como Un Efecto Bumerán Que Volverá Que Sucede Cuando Una Persona Comete Pecado Cosechará Las Consecuencias De Ese Pecado Por Por Es Que Dios Insiste Tanto En Su Palabra Y Él Dice No Pequen La Carta De Juan Dice Estas Cosas Les Escribo Para Que No Pequen Pero Como El Ser Humano Está Estarudo Continúa En Su Desobediencia Pecando 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 Entonces Llegará El Momento Cuando Las Consecuencias Se Cosecharán Dios No Quiere Que El Ser Humano Coseche Las Consecuencias De Lo Que Él Mismo Sembró Porque Son Muy Dolorosas Y Por Eso Es Que Dios Da Oportunidad Y Da Llamados Y Eso Es Que He 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 Con Faraón Esta Es La Señal Número Diez Es Decir Que Antes Que Se Projera La Cosecha De Faraón Él Había Enviado Ya Nueve Señales Sin Contar La Señal De El Callado De Moisés Que se Convirtió En Una Serpiente Dios Le había Dado Varias Oportunidades Varios Llamados Para Que Faraón Se Arrepintiera Porque Dios No Quería Que Él Cosechara Las Consecuencias De Lo Que Él Mismo Había Sembrado Pero Hemos Pasado Por Esas Nueve Señales E Insistencias De Dios Y La Respuesta Del Faraón Ha Sido La Negativa La Dureza El Cerrar Su Corazón No Ha Aprovechado Las Oportunidades De Arrepentimiento Que El Señor Le Ha Brindado Entonces Que Sucede La Biblia Dice Que Dios Es Tardo Para La Ira Dice Que Él Es Paciente Pero Eso No Significa Que Dios Va Estar Aguantando Y Dejando Pasar Por Años Y Años Y Años Y Años Y Años Y Años El Mal De Las Personas La Paciencia De Dios También Tiene Un Límite Y También Porque Esa Ley Espiritual Universal Del Mundo Visible E Invisible Que Todo Lo Que El Hombre Siembra Lo Cosecha Tiene Que Tener Cumplimiento Entonces Cuando Llegó El Momento En Que Faraón Endureció Su Corazón Entonces Dios Le Insistió Deja Ir A Mi Pueblo Faraón Dijo No Deja Ir A Mi Pueblo 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 No Que No Deja Ir A Mi Pueblo No Deja Ir A Mi Pueblo No Deja Ir A Mi Pueblo No nueve veces y las nueve veces faraón que no que no y que no entonces yo digo bueno te he dado amplia oportunidad te he dado demostración de mi poder no quieres entonces cosecha cosecha porque ahora están muriendo los primogénitos de los egipcios porque es lo que faraón sembró, es lo que él hizo con los hijos de Israel repito todo lo que hacemos se nos regresa mire le guste o no le guste cosechará entonces sucede que hay muchas personas que por sus pecados por su desobediencia a Dios por su falta de sensibilidad por su corazón duro cierran su corazón a Dios pecan y allá con el tiempo que puede ser meses o años después vienen las cosechas, viene el bumerán de regreso y cuando la persona cosecha el dolor entonces se comienza a preguntar Dios mío y por qué estoy viviendo esto y algunos culpan a Dios si eres un Dios de amor y de misericordia por qué estoy viviendo esta situación tan dura o algunos dicen que prueba la que Dios me ha dado Dios no le dio nada es simplemente que usted está cosechando lo que sembró no tiene que preguntarle a Dios por qué permite tal o cual cosa lo que debe hacer es una reflexión y comenzar a pensar en el pasado bueno que es lo que he hecho para vivir esta situación en que le falle a Dios y cuando somos honestos y ese examen lo hacemos de una manera sincera lograremos identificar que fue aquello en lo cual desobedecimos fuimos rebeldes sabíamos que eso no estaba bien que era incorrecto pero seguimos adelante y nadie puede involucrarse en el pecado y salir como que nada me pasó si yo fallé pero mire aquí estoy bien peinadito bien bonito no hay problema el problema es que la cosecha vendrá y eso es lo que hoy pasaba con faraón cualquiera podría decir bueno Dios es injusto o lo que nos preguntábamos entonces Dios era como otro faraón que también era mata niños o mata inocentes no si no era eso Dios al contrario Dios había luchado para que esto no ocurriera pero era la dureza del corazón de faraón que hacía que la ley de la siembra y de la cosecha le hiciera cosechar ahora lo que él había sembrado hermanos y hermanas por eso nosotros tenemos que ser tan cuidadosos y yo le digo el pecado no es un juego el pecado no es para andar jugando el pecado no es como alguien podría decir una aventuría nada más si que creyente es el que no peca entonces quién soy yo para no pecar si todos lo hacen primero yo le digo hay hombres y mujeres de Dios que aman apasionadamente a Jesucristo y que no pecan no digo que sean perfectos pero luchan se esfuerzan y llevan testimonios impecables eso es lo primero lo segundo que si usted dice ah si los otros lo hacen yo lo hago también si lo haces un día la cosecha llegará y la cosecha es dolorosa tan dolorosa fue que un hombre tan orgulloso como faraón se rompió dice el versículo 31 esa misma noche mandó llamar el faraón a Moisés y a Aarón y les ordenó fíjese no les está diciendo vaya pues les doy permiso accedo a su petición les está diciendo largo de aquí váyanse aléjense de mi pueblo ustedes y los israelitas vayan a adorar al Señor como lo han estado pidiendo llévense también sus rebaños y sus ganados a lo cual anteriormente se había opuesto el faraón pero váyanse váyanse ya para que que para mí será una bendición que se vayan si faraón ha llegado a ese punto de humillación es porque la cosecha del pecado siempre es dolorosa siempre es dura por eso cuidémonos de pecar primero no se haga ilusiones que el pecado no le alcanzará porque usted puede decir ah no si a fulano lo encontraron porque ese no sabe hacer las cosas por dundo rápido lo descubrieron o dice ve el otro peor él mismo le fue a contar al pastor lo que había hecho en lugar de quedarse callado ah no pero yo soy listo yo sé cómo hacer las cosas yo sé cómo cubrir todo entonces se cree un listito se cree un listillo se cree un vivito pero la cuestión es que la ley de la siembra y la cosecha funciona no porque te vean no porque se dio cuenta un diácono un anciano un pastor es que si hiciste el mal el mal que hiciste volverá sobre ti y muchas veces volverá sobre los tuyos porque notó no es faraón el muerto es su hijo lo que más él amaba es decir lo que más le dolía pero esa es la ley de la siembra y la cosecha así él había dejado a otros padres israelitas cuyos hijos se los había arrebatado para matarlos que dolor no sentiría ese padre israelita ese dolor hoy él lo está cosechando él está viviendo lo que hizo vivir en su crueldad no a uno sino que a muchos israelitas por eso yo le he dicho otras veces el pecado siempre causará consecuencias siempre herirá golpeará el problema es que ese golpe no necesariamente va a ser contra usted puede ser contra inocentes pero que a usted le va a doler es lo que pasó con David cuando vio a Betzabé que era una mujer hermosa ese es el pecado él no anduvo pensando en las consecuencias ah si es que si yo tomo esta mujer un día voy a cosechar no anduvo pensando en nada de eso David pero cuando la cosecha vino que es lo que David decía yo fui el que pequé Dios mátame a mí pero no a mi hijo porque el pecado rebota por decirlo así en quienes menos imaginamos y en quien menos quisiéramos porque usted puede decir yo estoy consciente que si peco Dios me va a castigar pero estoy dispuesto voy a pecar entonces estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias y cuando las enfrente voy a ser hombre no voy a llorar me voy a tragar mis lágrimas pero voy a aguantar porque reconozco que lo tengo bien merecido pero ahí tú estás pensando que en ti reventar el pecado pero no es así en el caso de Faraón no fue así en el caso de David no fue así y en el caso de muchísimas personas el boomerang del pecado no les golpea a ellos golpea a otros a sus seres queridos entonces simplemente lo que Dios está haciendo ahí es dejar que esa ley universal que él ha establecido que todo lo que el hombre siembra lo cosecha funcione Dios la puede detener un momento dándole oportunidad al ser humano que se arrepienta y eso es lo que usted tiene que hacer si usted es sabio, si es inteligente si está entendiendo lo que estoy diciendo ahora y usted sabe que ha sembrado mal nada puede evitar que lo coseche pero si no lo ha cosechado todavía es porque Dios está deteniendo la hora de la cosecha pero porque la está deteniendo para que usted pudiera venir hoy acá y pudiera escuchar esta palabra y pudiera entender cómo funciona la cosa y pudiera arrepentirse y pedirle perdón a Dios para eso Dios lo hace entonces es un momento cuando uno debe ser muy honesto y temer a Dios temer a Dios y decirle Señor yo fui un tonto cuando cometí ese pecado no pensé nada más que en mi satisfacción inmediata en mi placer inmediato pero ahora me doy cuenta que hice mal dañé a otras personas pero me arrepiento te pido perdón y cuando invocamos la misericordia de Dios la Biblia dice al corazón contrito humillado Dios no lo desecha Él abre la puerta de oportunidad y cuando Dios perdona el pecado ese pecado perdonado siempre provoca consecuencias pero si se ha pedido perdón a Dios Dios hace que ese daño que viene de regreso que uno mismo sembró Dios hace que se minimice que ya no sea como hubiese sido si la persona hubiera mantenido la actitud soberbia desafiante que fue lo de Faraón quien es el Señor yo no conozco al Señor y solo porque el Señor dice voy a dejar ir al pueblo no, no lo voy a dejar ir este Faraón preguntó quien es el Señor ahora está viendo quien es el Señor ahora se está dando cuenta quien es el Señor al cual ha desafiado ha irrespetado se ha burlado ha sido cínico la consecuencia del pecado es dura entonces no es o sea lo contrario es lo contrario en lugar de que Dios sea injusto y que uno diga bueno Dios es igual que el Faraón al fin y al cabo no no y no no es que Dios sea injusto es lo contrario es la justicia la que está obrando porque simplemente está dando lo que el ser humano escogió te gusta la muerte ah pues ahí te envío el ángel de la muerte ya que tanto te gusta la muerte y te la envío y ve que haces es un hecho de justicia vamos al versículo 35 después siguiendo las instrucciones que Moisés les había dado los israelitas pidieron a los egipcios que les dieran objeto de oro y de plata y también ropa el Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas así que les dieron todo lo que pedían de este modo los israelitas despojaron por completo a los egipcios es decir Israel al salir de Egipto no se fueron con las manos vacías y llenas de barro sino que se llevaron las riquezas de Egipto y no porque las robaron no porque las arrebataron sino que como hemos leído ahí las solicitaron llegaron donde el vecino y le dice oiga regálenme todo el oro que tenga como no con mucho gusto y se lo dieron eso dice el Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas así que les dieron todo lo que pedían pero mientras eso sucedía en una casa lo mismo estaba sucediendo en la otra en la otra en la otra en la otra total que dice que terminaron despojando por completo a Egipto se llevaron las riquezas el oro la plata los vestidos caros de los egipcios se lo llevó Israel pero esto no era un robo primero porque no fue arrebatado ya lo dije lo solicitaron y se lo dieron y segundo porque ellos como esclavos eran los que habían producido esa riqueza lo único que como eran esclavos eran los egipcios quien la tenía pero ellos eran la mano de obra que había producido oro plata y la capacidad para comprar los vestidos que los egipcios usaban que es lo que Dios está haciendo ahora otra vez es un acto de justicia les está dando lo que les pertenece hasta poco porque recuerde que Israel según dice Pablo fue esclavo 430 años en Egipto enriquecieron generaciones tras generaciones tras generaciones de egipcios pero esa una generación a la que están despojando pero era justo era justo que se llevaran el oro la plata porque ellos con su trabajo duro eran quienes habían generado esa riqueza entonces Dios dice ustedes trabajaron por ella ustedes generaron esa riqueza es de ustedes llévensela entonces Moisés dijo todos vayan y pidanle a su vecino oro plata vestidos fueron y se lo dieron era justo eso es lo que se llama la justicia retributiva donde a cada persona se le da lo que merece ellos habían sido oprimidos para producir esas riquezas pero legítimamente les correspondía a ellos porque ellos eran los que trabajaban explicamos que el egipcio no se manchaba las manos trabajando para eso para ellos por eso es que tenían tantos esclavos porque para ellos trabajar era una vergüenza era como bajar de estatus y quien produce la riqueza el trabajador no es el jefe no era el capataz que los azotaba para que trabajaran más duro el Dios no produce riqueza es el que trabaja era justo que la riqueza que ellos habían producido se la llevaran porque era de ellos se estaba haciendo justicia justicia retributiva ahora para que querían oro para que querían plata porque ellos están naciendo ahora como nación iban camino del desierto ellos iban a necesitar riqueza para poder arrancar un nuevo país oiga hermano si para poner una tiendita en su casa usted necesita dinero ya no se diga para fundar una nación para eso era que Dios les dijo vayan y pidan quizá los israelitas no no entendieron en ese momento que era la justicia de Dios operando cuando les entregaban el oro la plata los vestidos pero nosotros ahora que reflexionamos en ese pasaje nos damos cuenta que Dios estaba dando lo merecido a cada uno a faraón lo que el mismo sembró y a su pueblo el fruto de su trabajo ellos sembraron trabajo cosechan riqueza por eso yo le decía no solo es lo malo lo que se nos regresa lo bueno que hacemos también se nos regresa la misericordia que usted muestra hacia una persona necesitada enferma hacia un niño hacia una niña esa bondad que usted muestra se le regresará Dios se encargará de bendecirlo por eso es que la Biblia dice el que da al pobre le presta al Señor porque bajo esa ley espiritual y universal que todo lo que el hombre siembra lo cosecha Dios hará dejará que esa ley funcione y cuando usted da recibe un pensador cristiano dice dice el dinero fluye a las manos de aquellos que lo usan para ayudar a otros fíjese que interesante el dinero fluye a las manos de aquellos que lo usarán para ayudar a otros cuando nosotros damos y tenemos misericordia hacia otros Dios permitirá que ese dinero se nos regrese o como dice la Biblia echa tu pan sobre las aguas y al cabo de varios días lo recogerás lo recibirás sembremos misericordia sembremos solidaridad sembremos amor sembremos verdad sembremos justicia y todas esas cosas las cosecharemos alejémonos del pecado alejémonos de la maldad de otra manera la maldad que hacemos la cosecharemos como ya dije si alguien aquí ya la hizo hoy es día para pedir misericordia al Señor vamos a cerrar nuestros ojos y quiero invitar aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios y a través de ella usted se da cuenta que no podemos escapar hagamos lo que hagamos lo que el hombre siembra lo cosecha por eso Pablo lo dice bien claro no se engañen de Dios nadie se burla y todo lo que el hombre siembra lo cosecha pero si invocamos misericordia a Dios y le decimos perdón Señor me dejé llevar tuve que ser fuerte pero fui débil pero me arrepiento perdóname cuando pedimos perdón en verdad el Señor nos perdona si nuestro arrepentimiento es sincero pero no sólo perdona hace que las consecuencias de nuestra maldad se reduzcan y en algunos casos incluso Dios puede hacer que no haya ese boomer por eso yo quiero invitar a las personas que hoy necesitan venir a Jesús por primera vez ahí en el lugar donde está póngase en pie todo aquel que hoy necesita invocar la misericordia de Dios pedir perdón póngase en pie ahí en el lugar donde se encuentra queremos orar por usted queremos poner su vida ante el Señor y por ese motivo yo le invito si necesita creer en el buen salvador hágalo ahora póngase en pie sólo le voy a rogar que lo haga pronto ya que debo terminar pero si hay alguna persona hoy es su día póngase en pie o si hay también hermanos hermanas que se han alejado del Señor pero hoy ha entendido lo que hemos hablado y quizás usted decía bueno porque Dios me envió esto no Dios no le ha enviado nada simplemente que está cosechando lo que usted sembró pero podemos comenzar de nuevo puede usted venir y reconciliarse con el Señor hay alguna persona venga póngase en pie muy bien aquí hay un hombre Dios lo bendiga alguien más que necesita pasar aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita venir al Señor ahí atrás hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido algo otra persona que necesita venir al buen Salvador póngase en pie le animo para que pueda acercarse venga y es el momento cuando el Señor abre la puerta de oportunidad alguien más venga acérquese Jesús le espera muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita pasar venga con toda confianza le animo para que se acerque y que no desaproveche este día bien aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida alguien más póngase en pie y venga queremos orar no desaproveche la oportunidad pase hoy es el día cuando usted puede y debe marcar la diferencia pidiendo misericordia Dios hay hay alguien más póngase en pie ya sea que es primera vez que entregará su vida al Señor o que necesita reconciliarse venga pase vamos a orar voy a finalizar ya pero si hubiese alguien más hago la última invitación el último llamado alguien más que necesita venir para creer en el Señor póngase en pie y venga ya es la última invitación la que he hecho y vamos a orar a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con nosotros en esta oración invoquemos la misericordia de Dios y el que bueno en verdad tendrá misericordia de nosotros oremos entonces padre te damos las gracias por las personas que están acá al frente como también señor por todos aquellos que escuchan y ven a través de la televisión o a través de las emisoras de radio te ruego padre que puedas llegar a cada una de estas personas perdónales cámbiales darles vida nueva que en sus vidas haya una transformación tal que en lugar de sembrar para la carne de la cual sólo podemos cosechar corrupción mejor que sembremos para el espíritu y así cosechar vida eterna ayúdanos padre para huir del pecado huir del mal y permítenos hacer el bien sembrar el bien sembrar misericordia compasión amor perdón pues si lo hacemos también hemos de recibir misericordia ayúdanos entonces señor a poder mantenernos dentro de esa norma conscientes que todo lo que sembremos lo cosecharemos a ti te damos gloria y te bendecimos hoy y siempre Dios de verdad Dios de justicia Dios justo que das a cada quien lo que sus actos merecieron a ti sea gloria hoy y siempre amén